En nuestro territorio monitoreamos la calidad del aire con diferentes equipos. Por una parte está la red oficial de monitoreo de calidad del aire del Valle Aburrá, que es una red compuesta por cerca de 36 estaciones de monitoreo de calidad del aire y 8 puntos para el monitoreo de río ambiental. Tenemos estaciones desde Barbosa hasta Caldas. Las estaciones de la red se clasifican según la zona donde se encuentran ubicadas. Por ejemplo, en una zona industrial de tráfico, suburbana, rural, monitoreamos lo que es material particulado, PM10, PM25, tenemos el PM1 y Black Carbon. Contamos con analizadores de gases para dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Como complemento, las estaciones también cuentan con unos sensores para medir variables meteorológicas, como lo son dirección del viento, velocidad del viento, temperatura, presión atmosférica. El monitoreo de la calidad del aire se hace importante para dar información oportuna a la comunidad en los episodios que se presentan en el año.